Pero si alguien la movió del lugar, por favor, nos dice, porque el muchacho necesita unas cosas, unas cosas, ya, ah, espera, un ratito más, bueno, este, nos dice por favor que el muchacho ha dado unas cosas importantes por ahí, pero, bueno, ahí, ¿dónde está? A copiar, no me necesitan el video, afuera, vale, pero si no le pueden decir a Bessy que es amigo de ella, a ver si alguien la vio, le dice, amigo, amigo que le dice ahora, pues, amigo del carrito rojo, este, ahí adentro está en el volado, en el cuarto apoyo, amigo de ella, amigo de Bessy, Bueno, entonces, ahora sí tenemos a Kingdom Rap, que trae también unas canciones para la quinceañera Hola, hola, tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Elia Romero, vengo del departamento de la Unión, y me siento muy emocionado, al igual que la quinceañera Quiero agradecerle a todos los suscriptores de este hermoso canal, por hacer realidad los sueños Hacerle realidad los sueños a Bessy, y hacerle realidad los sueños a Elia Romero Kingdom Rap Así que voy a pedirle a los padres de familia de la quinceañera, a la hermana y a la quinceañera, que me acompañen a la tarima Julio, dale a la quinceañera, por favor Estos papas Niños, muevanse ustedes a los otros niños Entonces, en ese momento es donde yo me subo también, ¡qué guapo! ¡qué hermoso! ¡qué atrevido! Y yo me subo también Ya, voy demetida, pues, de todos modos, yo voy demetida, pues, yo voy demetida, de todos modos Bueno, la pregunta de todos es, ¿por qué Elia Romero ha citado la tarima a los padres y hermanas de la quinceañera? Pues, los amigos de El Salvador 4K me pidieron que hiciera una canción muy especial para ti ¿Si me equivoco a mi, Dios? ¿ok? Suele la instrumental Dice Gina Hace quince años, una madre soltería Al ver en sus brazos una linda chiquilla Al verla tan tierna y tan llena de amor Al verla tan tierna y tan llena de amor Al verla y defensa en su brazo en la corrigo Críala entre las nubes y tan llena de amor Y nada por ser afines Un padre que lucha pa' que nada te falte Y si un día lloras que ella te da consuelo Tú quieres el ángel que ella pidió del cielo Del cielo Del cielo Te pidió Él te pidió Él te pidió Él te protegió Y ella contigo Él te pidió El cielo Nunca te olvides quién sos Tú eres muy hermosa Para todo muy preciosa Inalcanzable en tu fiesta rosa Pero nunca me olvides Que tú vales mucho Si no me crees Pregúntale a ella Ya ves Mi tiempo de pulso Al solo pensar 15 años Tus padres están contentos Tu hermana también El salvador 4K Que ha hecho realidad este sueño Así que Yo te pidiera el favor Que cuides a tu madre y a tu padre Porque ellos nunca Te van a dar un solo Quiero ser un abrazo Un abrazo muy fuerte Y vamos a cantar una canción Que también Aquí en el salvador 4K Me la pidieron Es una canción Que nos representa Cada uno de nosotros como salvadoreños Nosotros somos grandes Y esto dice así Yeah Aire 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 ¡Ah! 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 Dice... ¡Ay! Los turistas de la amiga no me lo que tira fuego Tú saco el tiempo para que regrese luego La cruz se llega en mi constelación Donde venga la paz, la libertad y la unión Yo soy mi pernavaje, el cuerpo es San Miguel Es la voz, no sé qué tú vas a hacerse volver Yo soy la carteral, donde estás muy seguro Ni que tengo que vivir, trabajar con un oculto Yo soy los muertos, donde abriendo los dos A la orilla de Germán, tú vas a escuchar mi voz Yo tengo ríos, cero, placas y volcán Yo tengo bonita también porque vende panes Yo soy el mecánico manchado por la casa Yo soy un señor que me dañe la casa Vengo del monte, vengo de los cantores Se oculta que estás papá y te pide con otras naciones Y tú voy a tumbar esa puerta Yo soy el monstruo y me encanta tanto despiertas El enigma de nuestra tierra Deja echar un mamá que venga obrera Me es un reo de nombre de trabajador Yo soy el diario romero, yo soy el salvador Al mundo le doy a tocar Tu pueblo que nunca se vive Por más que nunca riqueza Yo soy el síguro y muy humilde Al mundo le doy a tocar Le doy a tocar Le doy a tocar un grito Me llamo Salvador Me llamo Salvador Le doy a tocar un grito Para todo el salvador Para todo el salvador Soy el diario romero Muchas gracias El aplauso ¡Bien! 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 Señorita Yanata El Salvador 4K Dios guardia eso que es Julio Julio Un montón de fobia Albañil Albañil ¿Cómo fue el albañil? ¿Cómo fue el albañil? ¿Tenés algún canal? Soy la bandera manchada con añil Yo soy el estudiante, yo soy el albañil ¿Tenés algún canal? Tengo el canal de YouTube, lo tengo como Kingdom Rap, Dinastía Romero Ahí me pueden seguir y escuchar todas mis canciones que están bonitas Sí, están chivas ¿La oyo? ¿La oyo? ¿La oyo? Me gustó la de la quinceañera Es especial para ella Sí, sí, bien bonita ¿Y alguna red social donde pueden seguir? Facebook como Kingdom Rap En Instagram Kingdom Rap Oficial Youtube como Kingdom Rap, Dinastía Romero Se los voy a agradecer mi gente que me apoyan Desde La Unión Un fuerte abrazo para todo el mundo Gracias Desde Morazamba ¿Vos no desde Morazamba? ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Elías Romero Elías Romero Elías Romero Así es, desde La Unión Desde La Unión Desde La Unión Desde La Unión, mamá Desde La Unión, mamá Desde La Unión, mamá Vaya Entonces Canta bonito Va que sí El albañil va El albañil va El albañil va El albañil El albañil Con todas esas chicas Vamos con las chicas Con las chicas detrás no hay Hay mujeres Vamos por las chicas y griten hija Lástimo Vaya, uno que anda ahí Esas manos quebradas también griten Lástimo de Steve Indiana que tienen una sorpresa más para la quilla. ¡Vamos mamona! 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 que bonito estuvo el último baile me gustó le gustó la quinceañera si le gustó el último baile especialmente para usted bye